Estamos bien, estamos bien, Salmita y yo y todos los chicos del elenco. Había muchos periodistas, mucha rueda de prensa, o sea, había una rueda de prensa, perdón, y había mucha gente de la prensa y pues yo estaba en una plena entrevista, me estaban entrevistando un chico muy lindo y pues de repente pasó eso con el chavo este que iba a salir también en el elenco, que iba a salir en el elenco y pues el chico obviamente pues falleció rápido y la verdad estoy ahorita en shock. Estoy en shock y tengo miedo, todos tenemos miedo, todas las chicas del elenco.